adivinen mi gente quién les pegó la huevada del siglo a la comunidad internacional en cadena nacional donde más de un millón de personas lo estaban viendo si el presidente Nayib Bukele sin pelos en la lengua como siempre dijo lo que pensaba y dejó en ridículo a la comunidad internacional veamos lo que dijo nuestro presidente Nayib Bukele lo logramos gracias a Dios y lo logramos porque nunca nos detuvimos a escuchar a los que decían que era imposible nunca los hemos escuchado y nunca lo haremos porque ese es el mismo grupo que ha pasado todo el tiempo deseando cosas malas para nuestro país son los que creen que los salvadoreños no merecemos un mejor El Salvador ese pequeño grupo desprecia el trabajo de miles de personas que han dedicado su esfuerzo en tener listos estos escenarios y coordinar y planificar para que todo salga bien en estos juegos incluso piden sanciones internacionales dicen que vivimos en una dictadura yo quiero aprovechar ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar en la calle el que está vendiendo el que va caminando súbase a un bus pregúntenle a los pasajeros del bus vaya a un restaurante pregúntenle a los comensales a los meseros pregúntenle a quien quieran aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar es totalmente seguro pueden entrar a cualquier comunidad a cualquier barrio a cualquier colonia a cualquier cantón a la hora que quieran cuando termine este evento pueden ir sin problemas no les va a pasar nada nadie los va a detener pueden preguntarle a la gente a la señora en su casa a la que vende tortillas a la popucería pregúntenles qué opinan de El Salvador qué opinan de este gobierno qué opinan del sur de la supuesta dictadura dejen de creer en la gente que esté en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce hablando de lo que no sabe y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños aprovechan el viaje ya está en El Salvador tienen todas las comodidades que necesitan internet su cuarto de hotel cámaras todo pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga no lo que yo les diga lo que la gente les diga bueno mi gente yo los voy a ser honestos el presidente nadie bukele se pela como decimos aquí en el buen salvadoreño se pela qué otro presidente va a decir eso sin pelos en la lengua sin nada sin nada de escrúpulos lo dice y punto y está bien mi gente necesitamos a alguien que nos defienda que diga la verdad de El Salvador aquí no es una dictadura y es cierto mi gente o ustedes qué opinan qué creen ustedes déjenmelo ahí abajo en los comentarios nada más tengo una duda ya estás suscrito a mi canal si no lo has hecho que estás esperando aquí tenemos noticias de todo tipo y vídeos de El Salvador también denle like a mi página de facebook somos muy activos no olviden también compartir este vídeo para que más se enteren de esta noticia yo soy Douglas y si este es mi canal y y y 2 Gracias por ver el video.